¡Buenas! Aquí estamos otra vez. Como siempre os digo, vamos a hablar de perros. Estamos ahora con los monográficos de razas concretas. Y hay una de las razas que a mí realmente me motivan, que me gusta mucho. Que cuando me llama alguien con un perro de esta raza, para mí es un motivo de alegría. Os voy a hablar, según mi experiencia, según mi criterio y según lo que yo he vivido con ellos, del pastor blanco suizo. Veréis, la primera vez que llegó a mis manos como diestrador un pastor blanco suizo fue hace ya, ¿cuántos años sería? Aproximadamente sobre el 2022, sería principios de este siglo en el que estamos. El año 2001, 2002 más o menos, vine a mi escuela y el primer pastor suizo, pastor blanco suizo. Este perro yo no lo conocía. Y según mi trato con él, según lo que yo fui viendo, según lo que me demostró, pues la forma de trabajar con él es muy similar, es muy parecida al grupo de perros que yo llamo los perros pastores. En el grupo de perros pastores te metería igual el pastor alemán, que el pastor belga, que el border collie, que el collie, etc. Perros de tipo pastor. Son perros con una inteligencia muy viva, con una capacidad muy rápida para captar las cosas. Son perros especiales también, en cuanto al trabajo con ellos. Son perros muy jerárquicos, son perros muy lupinos también. Y no hay que olvidar que son perros de trabajo. Voy a hablaros un poquito de lo que es la historia del pastor blanco suizo, que se llama así hoy en día. Este nombre es muy reciente. Realmente hace muy pocos años que se ha declarado como oficial la raza del pastor blanco suizo. Anteriormente tenía otros nombres. Y bueno, pues os puedo decir que oficial, como tal, es desde hace muy pocos años. Pues creo que es, igual me equivoco, finales de la última década del siglo XX. Ahí más o menos, cuando en Suiza, dan el paso de declarar a este perro perro de una raza, de buscar una serie de líneas genéticas que puedan demostrar que hay una continuidad en cuanto a la morfología, etc. Todos los requisitos que requiere, a nivel internacional, el registro de razas caninas para declarar una raza nueva. Porque no existía como tal. Se le llamaba de diferentes formas. Y había gente criándolo, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, voy a los orígenes, ¿vale? Voy a explicaros un poquito cuáles son los orígenes de esta raza. De dónde viene y cómo ha llegado hasta hoy. A ver si os lo puedo contar bien. Veréis. Es una raza que tiene constancia que existe como tal ejemplares. Como los que vemos hoy en día muy similares, quizás no tan blancos. Con gamas que van del blanco al gris. Ya en el siglo XIX. En Alemania. El origen es Alemania, no Suiza. Alemania. Es coetáneo del pastor alemán. Incluso os diría que tienen un tronco genético común. ¿Vale? Vale. Seguimos. Hay constancia de que esta raza existía como tal en Alemania, en diferentes zonas de Alemania. Como perro de trabajo, como perro de utilidad. Y muy apreciado por las personas que lo usaban, ¿no? En el día a día. Bien. A finales del siglo XIX hay un señor alemán, del cual no me acuerdo el nombre, que es un poquito el que se considera el fundador de la raza de pastor alemán. Este señor, del cual no me acuerdo el nombre ahora mismo, este señor busca un perro de trabajo, busca un perro de utilidad, busca un perro con las cualidades muy concretas. Y de hecho, el primer ejemplar que usa en la cría del pastor alemán, el primer ejemplar que es considerado como el padre de todos los pastores alemanes de hoy en día, era un perro que podríamos llamar un perro pastor blanco suizo. Era un perro blanco grisáceo, le cambió el nombre que tenía, lo compró, y este perro pues era de una persona que era un aficionado a estos perros, en particular, que fue a una exposición de perros, y estaba ahí simplemente asistiendo al evento. Y este señor que os digo, que fue el creador de la raza del pastor alemán, lo vio, le encantó, vio su actitud, vio su equilibrio, vio cómo se comportaba en un lugar con mucha gente, y bueno, pues lo compró, como os digo, le cambió el nombre, y se considera el padre de la raza del pastor alemán. Con lo cual, hablamos de que hay un tronco común, hay un nexo común, hay una base común entre el pastor alemán y el pastor blanco suizo que llamamos hoy en día. Veréis, cuando se empieza a criar el pastor alemán, hablamos ya a principios del siglo XX, ahí hablamos de que el pastor alemán blanco está considerado como parte del pastor alemán, y salen ejemplares blancos, salen ejemplares negros, salen ejemplares grises, salen ejemplares negro y fuego, como los que conocemos hoy en día, sobre todo, y así va avanzando la raza con el tronco genético común, hasta que un día, en 1933, por un error de conocimiento, por un error gravísimo, como ocurre tantas veces en la historia de las razas, deciden que el pastor alemán blanco no es apto para la cría, no es apto para las exposiciones, no es apto para las pruebas de trabajo, porque considera que es un gen recesivo albino, cuando no es un perro albino, no tiene nada que ver con el albinismo, porque de hecho la trufa, la nariz es oscura, y no hay los típicos síntomas del albinismo del pastor alemán blanco suizo, para nada, es un color definido, un color sólido, vale, bien, como os digo, había pastores alemanes blancos, por la época los había negros, los había grises, los había negro y fuego, deciden eliminar el blanco, más adelante eliminarían otros colores, pero bueno, eliminan el blanco en 1933, con lo cual los pastores alemanes blancos, o pastores de Alemania de color blanco, no sirven ya para esto, casualmente, varios ejemplares habían llegado a Estados Unidos, y allí esta raza siguió trabajándose, siguió criándose, sin ningún tipo de traba ni de hándicap, yo diría que en Estados Unidos y en Canadá, y gracias a ellos se mantuvo viva la raza, se había eliminado de Europa, se había declarado no grata, pero allí siguieron trabajando, con esta raza, criando con ella, seleccionando la raza, y a finales de los años 60-70, volvieron a Europa algunos ejemplares de esta raza, y empezaron a verse por Europa, y recibían diferentes nombres, como os digo, no voy a entrar en detalles, hasta que finalmente, a principios de este siglo actual, o finales del siglo pasado, no sé si fue en el 1999, por ahí, 90 y pocos, sobre el 2000, esta raza, en Suiza, deciden apoyarla para que tenga un nombre, tenga una definición, tenga, pues eso, el valor como raza de perros, y en Suiza cogen un perro que llegó allí, que fue el que se considera hoy en día, el padre de toda esta raza, que no es así, porque había muchos ejemplares anteriormente, seleccionados en Estados Unidos, previamente en Alemania, etcétera, vale, este perro, como os digo, es el padre de la raza actual, figura en todos los libros de orígenes de pastor blanco suizo como el primero de todos, que no fue tal, pero bueno, en Suiza, y recibe el nombre de pastor blanco suizo, y ahí lo conocemos como pastor blanco suizo. Bien, esto es un poco la historia. En cuanto a mis sensaciones, a mi experiencia con esta raza, os puedo decir que yo no veo gran diferencia de trabajo con un pastor alemán o con un pastor blanco suizo. No veo gran diferencia con un pastor belga. Sí, hay matices, hay matices, pero cuando hablo de diferencias, hablo de diferencias notables. Por ejemplo, cuando trabajamos con un moloso, y moloso hablamos de mastines, hablamos de dogos, el trabajo es totalmente diferente a otros perros. Cuando trabajamos un perro de caza, es otro tipo de trabajo, otro tipo de adiestramiento. Cuando hablamos de perros de presa, hablamos, por ejemplo, de rottweiler y similares, es otro tipo de trabajo. Y así podría seguir y seguir bien. Pues hay perros de pastor que requieren un tipo de trabajo concreto. Ahí yo meto en mi saco particular al pastor alemán, al pastor blanco suizo, al pastor belga en todas sus variedades, al border coli, etcétera. Perros de pastoreo. El pastor alemán ha demostrado además que sirve para un montón más de cosas y no dudo que el pastor blanco suizo sea igualmente válido para todo lo que el pastor alemán hoy en día se puede llegar a utilizar. ¿Por qué? Porque tienen un tronco común, una base común. Incluso os diría que mantienen más, según mi criterio, la pureza de los primeros pastores alemanes que existieron. Porque, como os digo, en los principios de los tiempos de esta raza, el pastor alemán, el pastor blanco era parte de su patrimonio genético. Hasta que llegó un momento que una serie de señores dijeron que no, que eso no tenía nada que ver con el pastor alemán. Y repito, el primer pastor alemán de la historia, el pastor alemán que figura en todos los libros de orígenes oficiales como el primer pastor alemán, es lo que hoy en día llamaríamos un pastor blanco suizo. ¿Vale? Bien. Pues así es la vida. Así es la vida y así son las circunstancias. Ahí somos los seres humanos que lo cambiamos todo, lo modificamos todo, lo adaptamos todo a nuestras nuevas preferencias o intereses y lo mareamos todo. Bien. Según mi criterio, le pese a quien le pese, según mi experiencia, y os puedo decir que he trabajado bastantes pastores blancos suizos, porque yo vivo en una zona que es la Marina Alta, en Alicante, y aquí llega muchísima gente de todos los puntos de Europa, incluso de Estados Unidos y Canadá. Y aquí se ven, se ven, desde hace ya más de 20 años, pastores blancos suizos como la cosa más normal del mundo. Y a mi escuela han llegado bastantes, de diferentes orígenes. Y he trabajado bastantes. Y os puedo decir, sin temor a equivocarme, que es una raza maravillosa. A mí me encanta su sensibilidad, su capacidad de aprendizaje, su fidelidad hacia el dueño. Algunos son especialmente muy, 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 muy de un solo amo, de un solo amo, de nadie más. Y bueno, pues cosas buenas, a nivel morfológico, a nivel de capacidad de actividad física, es una pasada. A nivel de cabeza, a nivel de psique, es otra pasada. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Yo lo tendría un pastor blanco suizo por un problema muy sencillo, por el pelo blanco que tiene, el largo. Es un pelo que aquí, en la zona esta en la que yo vivo, recoge todo tipo de plantas, se le quedan pegadas cuando llega a la zona, a la época de agosto, final de verano, etcétera, otoño. Y entonces no es muy práctico. Pero como estética, como, como, vamos, me encanta. Es una raza que me encanta. De hecho, veréis, si veis el canal de YouTube, que el primer vídeo que subí al canal de YouTube fue con un pastor blanco suizo, que se llamaba Cash. Un gran amigo, un gran alumno, un, 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 vamos, un perro maravilloso, eh, aquel Cash. A ese le siguieron otros muchos, pero como os digo, hay un vídeo subido nada más, que es de este, de este Cash, que fue un perro maravilloso. Y todo lo que os puedo decir, pues son cosas buenas de esta raza, eh. Para mí, una de las, vamos a decir, diez razas más importantes a tener en cuenta, según mi criterio. El pastor blanco suizo, me encanta, eh, como el pastor alemán, me encanta. Bueno, gente, aquí lo dejamos. Un abrazo a todos y abur.